Estamos monitoreando permanentemente. El impacto fue fuerte en la zona de Posada porque generalmente no lo tienen. Y tuvimos dos focos importantes y uno en Candelaria. Uno que es la Reserva de la Saimán y otro un poquito por la Ruta 213 y uno no en Candelaria. En eso se tiene monitoreo permanente. Por eso que siempre le hablo y también le pido a la población que se cuiden con respecto al tema de la quema de alguna basura o algo que esté cercano a un campito porque después se escapa por la baja humedad que estamos teniendo en el suelo. Al no llover tenemos un bajo nivel de humedad, por lo tanto eso nos preocupa muchísimo. Y a veces no se puede controlar. En el caso acá de Posada de Saimán, hay que agradecerle a los bomberos, a la municipalidad de Posada. Después también vino la gente de Manejo del Fuego, que vino desde Apóstoles a ayudar. Y hoy se pudo controlar. Pero esto se puede volver incontrolable si se expande a otro lugar. Entonces le pido, por favor, junten su basura, pongan en una bolsa, pero que no lo quemen. Y bueno, mañana vamos a tener una reunión con el Subsecretario de Ordenamiento Territorial, en donde en un mapa se ve a través de los satélites los distintos focos, que después seguro les vamos a informar cómo se va monitoreando. Se encontraron estos satélites que nos pueden advertir para poder atacar. Pero sobre todo le pido que hagamos un poquito de conciencia y prevención en cuanto a la quema de las basuras que están cercanas. Y justamente fue una semana donde se dieron muchos incendios, no solo a Camposada, sino en varias localidades, en el interior, ¿no? Sí, sí, sí. Llevó mucho trabajo los bomberos. Los bomberos estuvieron trabajando muchísimo. Así que por eso les pido, porque hay que entender que cuando hay un incendio, el fuego no tiene manos, no te da una mano. Entonces hay que trabajar entre todos. Hay muchos voluntarios que ayudan, sobre todo los bomberos, la policía y las personas también, porque es desesperante cuando empieza a llegar el fuego y no puede asofocar. Ministro, el tema de la seca no solamente está afectando al tema de los pastizales, sino también a las cuencas. ¿Cómo estamos en los niveles de las cuencas de nuestros ríos? Bueno, los ríos, el río Uruguay, todos están estables. Entonces, salvo el río Paraná, que ha subido un poco el nivel por el convenio binacional que hay con Brasil y Argentina y con una intervención que hizo el gobernador, también con Cancillería, y lo que es la Secretaría de Hídricos de la Nación, pusieron a que empiezan a enviar más aguas de las represas, y eso hizo que levante, sobre todo el río Paraná, que tiene un buen caudal, que levantaron, que llevaron a 6.500 metros cúbicos por segundo, y que el río Uruguay, el río Iguazú, también empezó a alargar un poco más de agua. Eso se va a poder mantener siempre y cuando vengan las lluvias en las cuencas altas. Cuando no tengamos lluvia en las cuencas altas, se va a empezar a complicar nuevamente. Entonces, estamos rogando que llueva. ¿Bajante histórica que afectó, me imagino, muchas especies? Bueno, las especies no, eso es lo que hay que hacer una aclaración, sino lo que va a estar afectando es la población. Las especies vamos a seguir teniendo, es difícil que se pueda perder alguna especie, porque se acumulan en los pozos, quedan ahí, pero no hay lugar para todos. Entonces, la población de peces va a disminuir. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando fuertemente, con los guardafauna, con los guardaparques, con prefectura, en donde vamos y levantamos todas las redes de los espineles, porque hace un daño tremendo a la ecología y a la cantidad de peces que va a tener nuestro río.